Después de cumplir con un estricto proceso que incluyó la socialización de normas técnicas, pruebas de conocimiento y evaluación de desempeño en sus establecimientos, 21 mecánicos de la ciudad de Guadalajara de UGA lograron obtener su certificación de competencias laborales. Este logro es posible gracias al trabajo articulado entre la Cámara de Comercio de UGA y el SENA. La norma de competencia es un proceso totalmente gratuito que hace el SENA a todos los sectores productivos para mirarle a todos los colaboradores las habilidades y destrezas que tienen ellos en la función productiva para que todos seamos más competitivos y productivos en la organización. Estamos concluyendo este proceso de certificación que hemos adelantado conjuntamente con el Servicio Nacional de Aprendizaje en UGA, que estuvo muy dispuesto para una iniciativa que se tuvo en la Cámara de lograr esa certificación de los profesionales del sector de motocicletas. Aprovechar el espacio para invitar a todos mis colegas, que hay muchos que de pronto quisieran hacer este magnífico programa que está dando el SENA y Cámara de Comercio. Le agradecemos mucho, la verdad, quedamos muy contentos porque pudimos 21 recibir esta certificación que es muy importante para nosotros que dependemos de esta actividad económica. Bastante significativo porque nos abre bastante las puertas y nos aumenta mucho la capacidad de conocimiento en el área que ejercemos. En estos momentos, pues con el certificado ya uno puede obtener más progreso sobre lo que es la mecánica y más aprendizaje. Con esta certificación ya pues uno puede tener más oportunidades en un taller, en como abrir también una empresa. Un agradecimiento enorme porque si no fuera así en alianza de Cámara de Comercio y del SENA, todos estuviéramos empírico todavía.